Confío en el amor, solo me siento mejor Un pido a mí me plochó, de una puta él me afició Piensa que ganó y yo no perdí Me dio fantasía y me la viví Y al final del juego yo solo nací Esa película ya le difícil Ya no puedo confiar en estos cueros Confianza conmigo perdieron Me llaman solo pa' dinero Por eso que yo solo fumo y bebo Día y noche goceando, yeah Yo solo me estoy buscando, yeah Día y noche goceando